Hoy en farmacios.com os presentamos HIABAC Gotas de Laboratorio SIA, una solución hipotónica que ayuda a hidratar los ojos y restaura la película larimal, dejando atrás la sensación de sequedad ocular provocada por el viento, la contaminación y el uso prolongado de pantallas. HIABAC está formulado con ácidos de hialurónicos y propiedades lubricantes e hidratantes tanto a corto como a medio plazo, tales como clorurosódico, hidrógeno fosfato sódico dodecahidratado y dihidrógeno fosfato sódico dihidratado. También contiene actinokinol, un compuesto químico que absorbe los rayos ultravioleta, aunque no sustituye el uso de gafas de sol. Las características de esta solución ocular son que es un producto humectante y lubricante, se puede aplicar directamente sobre las lentillas y tiene un sistema de aplicación y un envase AVAX 100% sin conservantes, que permite su uso hasta tres veces abierto desde su primera utilización. HIABAC se aplica colocando una gota en cada ojo varias veces al día. Podemos repetir la aplicación cada vez que tengamos sensación de sequedad ocular. En caso de usar lentes de contacto, colocar una gota en cada lente cada vez que sea necesario. Recomendamos espaciar al menos 15 minutos entre cada aplicación del producto, que no se mezcle con otras gotas oftalmológicas y que en caso de presentar hipersensibilidad se suspenda su uso. En casos excepcionales puede ocasionar irritación leve o enrojecimiento. Además, HIABAC es apto para adultos, niños, mujeres embarazadas y mujeres en periodo de lactancia. Y recuerda, si quieres comprar HIABAC gotas para mejorar la hidratación de tus ojos, está disponible en farmacias.com. Te dejamos el enlace en la descripción de este vídeo.